La Usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Muy bien, y vamos a darle la bienvenida a este espacio del desayuno, como decíamos, al doctor Mauricio D'Alessandro, desde Estados Unidos. Ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO, doctor D'Alessandro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes, Rodolfo? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está todo, Tandil? Muy bien, acá estamos, bien, bien. Bueno, también, expectantes de lo que ocurre allí en Estados Unidos, no te vas a salvar de algún tema local, obviamente, pero obviamente que las elecciones están ahí en un punto muy caliente, a sindicar, por lo menos lo que venimos siguiendo, lo que leíamos hoy más temprano, que Biden está muy cerca, pero que, bueno, Trump quiere judicializar todo. Contanos qué se dice, además como viejo conocedor de las elecciones previas de Estados Unidos. Bueno, lo que hay es una gran decepción en el partido republicano. Creo que también están un poco cansados de Donald Trump y muchos empiezan a hablar y a cuestionar su estrategia. Hay, en el lado, del lado de la gente, de los demócratas y de Biden, que es donde yo mayor inserción tengo y mayores conocimientos tengo en esta elección, hay mucha preocupación, temor a lo que pueda hacer Donald Trump y una irritación se ve en la calle, ¿no? Si bien ya después de las elecciones pararon las discusiones que me tocó ver en algunas esquinas y en algunos lugares del propio Miami donde había enfrentamientos, no al estilo argentino, nadie se baja de un auto acá a pelear, si se baja ya es con un arma y la cuestión tomó un cariz muy complicado o muy violento, pero si no, sí he visto insultos. Generalmente el insulto de los republicanos hacia los demócratas, si se trata de mujeres, es aborteras, el tema vinculado al aborto es una gran grieta acá y la respuesta de los republicanos, de los demócratas a los republicanos se refiere a un hecho muy penoso que en Argentina casi pasa desapercibido, son esos 500 chicos de madres que han venido de ilegales y han sido retirados de sus madres y permanecen en orfanatos a la espera de estar en un limbo porque las madres no terminan de ser liberados, se han vuelto a su país dado que son gente muy pobre y los chicos no tienen padres y viven como secuestrados en especies de orfanatos a la espera seguramente de algún proceso de adopción. Entonces toda la discusión más fuerte se refiere a ese tema, esa idea de los tradicionales republicanos votantes de Trump en contra del aborto y la amenaza que los demócratas le infieren a la sociedad diciendo que si Trump vuelve a ganar con esta Corte Suprema que ha constituido y que es mucho más republicana y tradicionalista y hacen referencia a la nueva ministra de la Corte Suprema que reemplazó a la anterior que era sumamente liberal y mucho más demócrata por así decirlo, la nueva miembro de la Corte Suprema tiene 7 hijos, 2 de ellos adoptados y el último pese a saber que iba a tener síndrome de Down mantuvo el embarazo y lo tuvo con el síndrome de Down, por lo tanto especulan con que puede haber en cualquier momento un retroceso en eso que ellos consideran una gran conquista por parte de los demócratas que es el derecho al aborto cuando quieran y dentro del término de 3 y 6 meses en algunos estados. Correcto, estamos hablando con el doctor Mauricio D'Alessandro quien está allí en Estados Unidos justamente su participación en este momento, su presencia por allí tiene que ver con actuar como vedor como se hizo en algún momento o son cuestiones particulares lo que le han llevado para Estados Unidos. No, no Rodolfo, al contrario, esta vez en el año 2016 tuve una inserción mucho más profunda esta vez fue como corresponsal de Fantino La Tarde que me enviaron a hacer el programa y bueno yo tengo además dos hijos acá como todo el mundo sabe así que lo eché para ver a mis nietas pero la realidad es que, perdón, me llaman de otro medio y por eso aparecía el llamado no sé si lo escucharon No llegó, pero todo bien Mejor, mejor que no lo escucharon y la realidad es que sí he venido a eso y sí tengo muchos contactos que he generado acá esta es la primera vez que la paso en Florida desde después de muchos años, se había pasado la del 2000 cuando se definió la elección entre Gore y Bush pero la realidad es que es la primera vez que la paso acá, generalmente la paso en Washington donde no es un estado donde se defina la elección pero sí donde como están todos los funcionarios se vive con mucho más efecto, digamos, discusión ayer justamente hablé con Peter Hakim que es presidente del American Dialogue un instituto de soporte, un think tank político muy muy importante y todos en Washington tienen ganas, quieren que ganen los demócratas tienen ganas que gane Biden o Biden, como le dicen y tienen una repulsa generalizada respecto de Donald Trump lo que no es querido en los medios diplomáticos en Washington Allí en Florida que ganó fue Donald Trump precisamente, ¿no? Sí, sí, y que no se esperaba pero tuvo un triunfo contundente básicamente en los condados más ricos de la Florida acá hay un gran tema respecto de la grieta, ¿no? uno de los que hablamos es el tema, la cuestión del aborto y la otra tiene que ver con la raza y la situación económica de los votantes aquellos votantes hispanos o afroamericanos a nosotros se nos engloba, a los latinos se nos engloba en ese colectivo, en esa comunidad tienen mucha más incidencia en el voto a los demócratas y una cuestión que por primera vez ha pasado es que acá un tercio de los votos se han hecho por correo previo a la elección por eso todos estos problemas de conteo porque aquellos estados que tienen peor situación económica y tecnológica les cuesta mucho contar los votos y entonces ahí Trump dice que hay trampa pero lo que Trump sabe claramente es que a medida que llegan los votos por correo cada vez le va peor y entonces decidió tomar una foto en el momento que mejor le iba y a partir de ahora todo lo que hace es acusar fraude, ¿no? un poco lo que pasó en C5N cuando, ¿se acuerda? cuando Navarro dijo, ganó Scioli por amplio margen tomó la foto en ese momento sabiendo que la llegada de otras mesas iban a ir modificando la situación esa misma estrategia eligió ahora Donald Trump con el apoyo de una Corte Suprema que se supone que va a votar a favor de él tiene en este momento seis miembros seis miembros de neto Corte Conservador tres miembros de neto Corte Liberal con lo cual se supone que eso que va a generar un problema muy grave en ese aspecto está el doctor Mauricio D'Alessandro ayer, no, ayer o antes de ayer cuando charlábamos con él para producir la nota le decíamos si lo deben requerir de todos los medios digamos, aunque fue para trabajar ahí para Fantino pero lo deben requerir de todos los medios cosas que agradecemos que tenga la gentileza aquí con tengo en este momento así exactamente estoy peleando con unos que me están llamando pero bueno, siempre prefiero hablar con mi ciudad y con ustedes que son amigos tengo tanto buenos recuerdos gracias, Mauricio, escúchame a ver, ya ganó Biden y la otra en la práctica sí en la práctica sí la otra en la práctica sí, pero nadie lo reconoce ni siquiera, por ejemplo yo, los dos hogares de mis hijos son hogares pro Biden tienen todo pintado Biden una de mis nueras que es americana tiene, participa en la comunidad demócrata y sin embargo están todavía pendientes tienen mucho miedo y mucha inseguridad respecto de lo que va a ser Donald Trump no cantan victoria no es un esta postura de Biden diciendo cuando contemos los votos vamos a ganar y no tenemos es una postura real no tienen el triunfalismo que exhibió en su momento Donald Trump esa era la primera pregunta está claro y se nota la cautela de este hombre se nota mucho la cautela la serenidad la tranquilidad justamente todo lo contrario a Trump la otra pregunta es si gana Biden digamos hay alguna posibilidad de que legalmente se revierta el resultado vos dijiste que la corte estaba a favor de Biden me pareció escuchar eso no, no la corte está a favor de Donald Trump se supone que la corte va a estar a favor de Donald Trump pero antes de llegar a la corte va a haber juzgados lo que ellos llaman de distrito va a haber decisiones que tienen que ver en algunos estados que si pueden ser favorables a Donald Trump y pueden sumar o generar mayor incertidumbre pero creo que Donald Trump lo que está haciendo por ejemplo ha perdido en Vizcocin por un por un uno por ciento es decir por nada y y claramente es ahí donde va a ser el esfuerzo de tratar de recontar e impugnar votos en el recuento de los votos hay por ejemplo en Vizcocin hay acusaciones de que se han introducido papeletas como le llaman ellos papeletas apócrifas en el conteo y seguramente van a aparecer porque esto vos pensás que cien millones de personas votaron por correo claramente ahí hay tipos que han puesto boletas falsas incluso algunos sospechan ayer escuchaba en un comité de demócratas en Coral Gables que es un lugar muy pro Trump Trump como dicen ellos y hablaban de que claramente los republicanos pueden haber mandado expresamente votos falsos y votos que no tuvieran por ejemplo duplicación de papeleta o papeleta falsa o papeleta no oficial con algún cambio como alguna vez se hizo en la Argentina eso suponete en lugar de Donald Trump Donald Trump con una S Donald Trump y hoy cuando se haga el reconteo ese voto o al revés o Bidens y ese reconteo de los votos habilita a los abogados a decir acá están entrando votos falsos ustedes están contando votos falsos seguramente va a haber ese tipo de chicanas jurídicas y eso es lo que le tienen miedo los demócratas claro y cuánto tiempo puede llevar si esto va a la justicia y hay que hacer recuentos de qué tiempo estamos hablando para saber cuándo se conocerá el resultado real de las elecciones de Estados Unidos en realidad en su momento la experiencia que hubo en la Florida con Gore con la elección de Gore que le costó a Gore la elección incluso porque los abogados aparecieron descubriendo por ejemplo lugares o comunidades donde se había juntado en asilos de ancianos a un montón de viejitos se los había llevado presencial a votar engañados o con hubo muchos casos de ese tipo tardaron como un mes en resolver la cuestión es decir puede haber una demora bastante larga de todas maneras el recuento no puede ir más allá del domingo lo que Trump está tratando de hacer es parar el conteo en aquellos lugares donde le llegan cataratas de votos de Biden por correo recordemos como dije recién que un tercio de los votantes votaron por correo y es la primera vez que eso ocurre y también hay otro detalle el 60% de los blancos se registraron para votar previamente es decir hicieron la presentación pidiendo votar previamente y esta vez el 11% de los afroamericanos y de los hispanos como ellos le dicen a los latinos se presentaron también para votar anticipadamente es la primera vez que aparecen tantos negros o afroamericanos y latinos votando anticipadamente lo que muestra la decisión de los demócratas de combatir o pelear contra los partidarios de Trump en su mismo terreno es decir la votación previa por correo y por eso es que aparecen tantos votos de Biden por correo porque ese 11% es un 11% que votó directamente por Biden por correo a diferencia del 60% de los blancos donde los votos están equilibrados la mitad vota Biden la mitad vota Trump digamos los chicaneos políticos las zancadillas que muchas veces creemos que son nuestras como exclusivas no lo son digamos en Estados Unidos también se dan este tipo de situaciones yo estaba en uno de los centros de votación en Coral Gables y donde había muchos partidarios de Donald Trump y cuando empecé a grabar se me acercó la seguridad eso fue el día martes y se me acercó la seguridad no me dejaron pasar como en otras oportunidades que me dejan entrar a la sala de votación que es una votación muy despojada es como si fueras entraras al microestadio de independiente de Tandil y hubiera seis casillas que son como armadas y nada más algo muy despojado con muy poca gente no me dejaron entrar en esta oportunidad y estaba grabando y se me acercaron dos partidarias que yo creí de Biden y que cuando empecé a discutir y a decirle y esto y empecé a preguntarles me dijeron estos demócratas son como los peronistas de ustedes me dijeron una imputación o una acusación bastante dura y bueno mantuve una discusión pero una de ellas era cubana y estaba empeñada en comparar a los demócratas con los peronistas empeñada y abiertamente pese a ser autoridad de la mesa y todo hablaba a favor de Donald Trump estaba como muy consustanciada pese a que que la otra le decía nosotros no podemos dar opiniones políticas le importaba nada y yo le decía mire que está saliendo al aire bueno en realidad no salía porque me habían sacado como había una incidencia no quisieron pasarlo como estaba la policía quejándose pero sí pasa eso hay mucha hay mucha bronca mucha chicana y muchas cuestiones que uno supone que no existen en este país que son copia de las democracias menos institucionales correcto Mauricio que a ver similitudes y diferencias hay entre una jornada electoral que en realidad en Estados Unidos bueno son jornadas extendidas son jornadas son más jornadas acá tenemos una jornada electoral pero que diferencias y similitudes encontrás entre bueno cuando se vota en la Argentina y cuando se vota en Estados Unidos bueno en realidad lo que sí es bastante diferente es la cantidad de la actividad porque es un día normal absolutamente actividad los shoppings están abiertos la gente vos podés ir a un restaurante y tomar tomar alcohol podés ir a de compras o podés moverte todo el mundo trabaja como si fuera un día normal y se aparta un ratito cuando vuelve o cuando va su trabajo y se dirige a estos centros de votación donde para como te expliqué había ocho autos nada de remises al estilo argentino ¿no? remises que llegan con quince personas y cuatro en el baúl ahí no llevan no llevan gente a votar Mauricio no 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 llevan menos después de la experiencia de Gore en el 2000 como te recordaba que los descubrieron llevando en tres o cuatro asilos a lo largo de la Florida llevando viejitos a votar y los viejitos se rebelaron tipo Cocún hicieron una manifestación y dijeron que no eran que los habían arrastrado a votar y les hicieron fracasar la elección entre otras cosas pero no acá no y además de eso yo no vi yo estuve dos horas en el centro de votación primero entré sin la cámara y había dos personas votando dos en seis casamatas dos personas vos entrás con una especie de sobre que sacás y pones en un escáner cambia cambia de acuerdo al estado pero básicamente así es en Florida y es boleta electrónica pero marcada vos marcás con un lápiz que es lo que lo que querés y cuando y afuera estaban dos personas adentro votando y afuera vi entrar doce personas los conté en dos horas no entraba nadie una de las personas que entrevisté me dijo que había habido momentos de mucha gente me dijo de golpe había veinte o treinta personas como una gran cosa así que muy poca gente la gran mayoría porque hay muchos centros de votación no nos olvidemos que en Estados Unidos las ciudades salvo las grandes urbes son muy extendidas por ejemplo Miami tiene dos millones y medio del condado de Miami-Dade que es uno de los condados de la Florida tiene dos millones y medio de personas pero a lo largo de muchísimos kilómetros es como si fuera el condado debe tener tiene un tamaño digamos muy muy importante como si fuera todo el partido de Tandil y en ese contexto la gente va a decenas de como que hubiera centro de votación en Azucena Iraola Fulton pero varios varios centros en cada uno de los lugares por lo tanto la cantidad de gente que va como no hay no hay no hay hay un policía por cada uno de los centros no es que como en la Argentina hay mucho más seguridad y mucho más autoridades de mesa acá es muchísimo más no hay problemas de votación ni gente que se queja porque no puede votar es mucho más ágil el sistema correcto estamos hablando con Mauricio de Alessandro y otra característica que uno observa es que están votando pero la campaña sigue digamos hasta último momento están los candidatos con actos con actividades sí está lleno vos llegás al centro de votación y hay carteles de esos que se clavan en la tierra o Biden o Trump habitualmente yo lo que había visto mucho más con penetración de los de los equipos de 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 publicidad porque vos llegabas y te estaban esperando y te intentaban dar boletas o flyers para que vos te convencieras de votar a uno u otro esta vez no había sí vi peleas y discusiones en las esquinas como les conté gente que caravanas se hacen muchas caravanas al estilo del 17 de octubre que nosotros vimos caravanas así pero con mucha menos gente que lo que movió el frente de todos el 17 de octubre pero sí caravanas con banderas y gente que grita a favor de uno y otro básicamente las caravanas de Donald Trump son autos Cadillac camionetas sururban camionetas Cadillac y los de los demócratas son autos un poco más cansados un poco más cachuzos generalmente con con latinos y gente con menos recursos económicos se nota claramente en las flotas de los autos no hay una gran división en ese aspecto acá en los lugares cerca del mar digamos porque no nos olvidemos los demócratas tienen mayor predicamento e incidencia mundial porque son parte de los permanentes de estar sobre las costas y es la gente que se va y llega siempre en el interior profundo Ohio Oklahoma el propio Illinois los los ciudadanos americanos son tienen son mucho más tradicionalistas y ahí sí hay gente de menos condición económica que en las costas que sí no resiste esa esa división de ricos y pobres Trump Biden que existe en las costas en el interior la división no se refiere a la condición económica como en las costas sino que se refiere a cuestiones ideológicas o mucho más profundas y ideológicas que que en las costas correcto está el doctor Mauricio D'Alessandro ya lo vamos a liberar a Mauricio le vas a tener que agradecer a Fantino a la tarde de parte del Ecomultimedios porque me imagino te habrán costeado todos los gastos y te estamos utilizando nosotros así que por favor hacerle llegar nuestro agradecimiento no se enojan no se enojan es la gente de Jotax y además no te olvides que Fantino una de las de sus cosas preferidas es levantarse a la mañana y leer el eco de Tandil mirá lo ha dicho es verdad lo ha dicho lo hace y levanta muchísimas notas del eco y bueno así que no a pesar de que Rotonda Gonza creo que fue le dedicó una nota bastante dura hace cosas de de dos o tres meses y tuve que andar mediando porque estaba enfurecido se enojó por algo pero como pasa siempre Gonzalo se enojó por la noticia porque porque Fantino sacó un jugador nuestro de la liga al goleador de la liga y le hizo un par de preguntas al estilo ese estilo bordaz que él tiene del juego que hace con Everludenia lo hizo de muy buena leche según me explicó a mí con alguien de nuestra liga y eso motivó la bronca de Gonzalo Rotonda que se enfureció y escribió un editorial mortal casi arruina mi relación del eco de Tandil con Fantino a la tarde escuchame una cosa si no hubiera escrito esa editorial Gonzalo como hacía Fantino para Fantino tipo conocido tipo fachero pero digamos lo terminó levantando aún más en conocimiento eso que escribió Gonzalo me equivoco la nota si claro le vino muy bien y además ese día tuvo algunas repercusiones en algunos portales que lo sacaron el joven periodista tandilense que se le anima a Fantino Fantino me dice pero mirá esto es una campaña que le siga escribiendo Gonzalo que le siga que siga escribiendo de Fantino que lo único que va a hacer va a ser va a ser levantarlo y escribe bien la nota la verdad que la nota era impecable era muy buena y creo que tenía razón pero bueno Fantino me explicó yo lo hago digamos es el juego que hago habitualmente en la radio y lo hago es el mismo juego que hace con Everludenia lo traslado a veces a la situación el otro día apareció tuvo 15 minutos al aire él hablando del más grande perdedor de la historia de las torneos de tenis profesionales que dice que él admiraba y que él se sentía perdedor a veces le agarra la filosofía no te olvides que se está por recibir de filósofo filosofía y leta así que le agarra la filosofía y enloquece y bueno se encontró con un murallón con el con el paredón del dique tandilense Gonzalo Rotondo escúchame pero para que se entrene digamos que Fantino se entrene obviamente es así que se las cree todas de arriba no viejo esto le sirve a él para entrenarse cortito Mauricio porque estamos ya nos pasamos otro día cuando vuelvas a la Argentina hablamos de tandil pero contanos cómo es volar en tiempos de pandemia cómo fue el viaje Ezeiza a Miami contanos algunos detalles de esas cuestiones que tienen que ver con bueno la instrumentación de una nueva modalidad ilustranos un poquito ya que te tenemos sobre este tema bastante fácil no me hicieron ningún requerimiento solamente una declaración jurada para cuando vuelva que tiene que ver con un pedido de cuarentena hay que ver si eso está vigente cuando yo vuelvo entiendo que no porque ya están ingresando gente de los países limítrofes por lo tanto sería una locura que me pidan a mí que tenga cuarentena cuando en definitiva los que vienen de Uruguay de Brasil países muy contaminados no tienen que hacer ningún tipo de cuarentena creo que va a cambiar esa disposición arriba del avión por primera vez dieron comida después de un mes de vuelos es la primera vez que dieron comida te obligaban a estar con el tapabocas Mariana Ojitos dice que estuvo muy bien eso porque por primera vez no roncaba porque como tenía el tapabocas puesto cada tanto venía la zapata y me lo volví a poner yo creo que era porque con guantes yo creo que era porque volví a roncar al lado mío venía Verón que está conmigo acá en Estados Unidos y se quejó un poquito y me dijo escuchame cómo roncaba ese animal le digo pero si con el con el tapabocas no se escucha y si eso creías vos temblaba el avión así que y no había no hay los buenos los asientos absolutamente normales no había distanciamiento ningún distanciamiento especial y claramente muy muy cómodo llegué acá no había en Miami no había aglomeración y no hay no anda el sistema electrónico en que vos ponés el pasaporte y te lo lees sino que es obligatorio hablar con un con una persona pero esta vez me preguntaron cuánto traía viste que generalmente te preguntan cuánta plata traes y demás no me preguntaron nada era bastante simple y después nada subía un taxista que el taxista era mendocino y pro Trump admirador de Ronald Reagan tenía interesante esto vino acá era vino a trabajar en la construcción a Nueva York y 40 años después estaba casado con una griega tenía cuatro hijos dos de ellos abogados un hijo ingeniero químico y el otro músico vivía en una casa que había comprado acá en Florida y seguía trabajando de taxista a los 65 años solamente para despuntar el vicio y va al aeropuerto deja el auto estacionado en el aeropuerto su taxi y en tren vuelve a la casa y solo hace cuatro o cinco viajes por día desde el aeropuerto obviamente ahora tiene algunos problemas me miraba con unas ganas el mendocino esperando la propina pero va a la casa come y espera que el taxi se vuelva a poner en la primera fila y lo hace en tren es gratuito aprovecha la pandemia porque durante la pandemia el taxi es gratuito y después respecto de cómo está la situación en Miami hay gente en la playa y es bastante común pero no nos confundamos nosotros en Tandín o en Buenos Aires nos movemos o tenemos mayor circulación de gente que la calle acá acá andan las fábricas pero la gente anda poco en Argentina no andan los colegios no funcionan los colegios pero la gente se mueve mucho y los colegios obviamente están funcionando con carpas en el exterior pero funcionan o sea la educación todavía no ha sido suspendida bajo ningún término acá hay mucho lo que ellos dicen el K12 que son los 12 años de instrucción que recibe cada chico desde que entra al jardín no se olviden que los jardines acá no son públicos los jardines son privados hay jardines públicos pero es por lotería con lo tanto cuando vos tenés un hijo lo tenés que anotar en un privado hasta que recién empieza el K12 de la escuela pública y ya te toca la escuela que te corresponde por el sector donde vivís o el barrio donde vivís los barrios valen más o valen menos de acuerdo a si tu escuela es buena o mala en el lugar donde vivís si vos elegís vivir por ejemplo en el centro de Tandil y pasa la escuela normal en Santa Marina que es considerada una muy buena escuela las casas alrededor valen más que si te mudás a otro barrio donde la escuela que es la escuela pública no tiene el mismo nivel una cosa bastante llamativa doctor Mauricio D'Alessandro muchísimas gracias por este contacto desde Estados Unidos vamos a indicarlo aquí con la radio con el canal del eco y por supuesto siempre aprendemos cosas distintas o conocemos realidades distintas muy amable gracias Rodolfo gracias Claudio espero la semana que viene me dijeron que hay posibilidades de ingresar y sin sin cuarentena que hay flexibilización en Tandil ayer me dijeron en otro medio así que si es así espero poder volver a tomarme un cafecito en Antonino la semana que viene estoy ansioso por volver por lo menos afuera por lo menos afuera va a ser en el exterior pero si va a poder ser de esa manera Mauricio gracias un abrazo muy cordial gracias a ustedes el doctor Mauricio D'Alessandro en el estado de Florida en Miami bueno contándonos un poco como marchan las elecciones allá